¡Estupendo! Esta casa es más parecida a la nuestra que todas las demás. Ha faltado poco. ¡Oh no! ¿Qué hacéis sin vuestra ropa de gnomo? ¡Así os atraparán! ¡Los gnomos tienen el poder! ¡Y nos obligan a mantener los jardines totalmente limpios! ¡Y castigan a quien no lleve ropa de gnomo, de jardín! Vale, chicos. Hay que solucionar esto. Y tranquilo, Valjit. Pronto podrás seguir haciendo tus deberes. ¡Suscríbete al canal! Hay que buscar la forma de usar esta cuerda. ¡Los gnomos! ¡Placias! ¡Los gnomos! ¡Los gnomos! ¡Suscríbete al canal! ¡Los gnomos! ¡Los gnomos! Esta nos vendrá bien Ya tenéis las piezas Ahora, volved con el plano y acabad vuestro invento No, 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 no 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 Ese es el realtador de sabor Ayuda a que el Carbonator cause más daño a los enemigos Gracias por ver el video. 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 ¡Grande! 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 ¡Grande!